Música Mientras seguimos mostrando como ejemplo a la Comuna 13 de una supuesta pacificación ocurrida hace 10 años con la Operación Orión, en Medellín seguimos llorando muertos y la cosa parece que no va a mejorar. Música La semana pasada fue asesinado el Duque, otro rapero de la Comuna 13 y quien en vida fue gestor cultural y que con su muerte nos da una muestra de la vergüenza que deberíamos sentir de nuestra sociedad. Música Y si en la Comuna 13 llueve, en la Comuna 8 no escampa, allí se siguen matando civiles y policías por enfrentamientos entre combos que se siguen disputando el poder de los barrios. Música Ya están anunciando más fuerza pública y nosotros los ciudadanos nos seguimos preguntando ¿Dónde está Aníbal? Porque el que sale a dar las declaraciones aún sigue siendo el comandante de la policía. Y nosotros nos comemos el cuento de que con policía y cámaras de televisión en los barrios nos van a solucionar el conflicto. Música Y como si fuera poco, el nefasto Luis Pérez Gutiérrez apareció para revivir lo que le pasó en las elecciones pasadas. ¿Cómo les parece la comparsita? Música Pues esa es la agenda que ocupa hoy en día a los medios colombianos, quienes han dedicado horas y horas a mostrar lo que pasó a miles de kilómetros con el huracán Sandy y con las elecciones. Mientras que a las atrocidades que ocurren diariamente en nuestro país, las despachan en cosas de segundos, así rapidito, rapidito. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior acaban de erradicar un proyecto de ley que contiene el nuevo Código de Policía que se encarga de multar una gran cantidad de cosas que antes no tenían más sanción que la moral. En el nuevo Código se penaliza desde andar borracho por la calle, no recoger los excrementos de las mascotas, hasta andar con audífonos en bicicleta. Mejor dicho, si nos descuidamos nos van a penalizar hasta criticar la unidad nacional. Son alrededor de 280 articulitos que buscan regular un montón de cosas. Y nosotros, solo porque lo dijo el presidente, nos seguimos dejando dar por los articulitos. En la más reciente convención del partido de la U, se encontraron los discursos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, quienes se tiraron pullas a diestra y siniestra para ver si arengaban al público de ese partido que se disputan. Por un lado, Uribe echó su chachara habitual que empieza con En el gobierno de la seguridad democrática. Y por el otro, Santos puso la nota simpática al llamarlo rufián de esquina de manera indirecta, aunque todos sabíamos de qué rufián de esquina estaba hablando. Leonardo Fabio, uno de los más grandes cantantes que ha dado Latinoamérica y uno de los directores más grandes que ha dado Argentina, falleció el pasado lunes. El artista, a sus 74 años, no aguantó una neumonía que lo venía quejando desde hace varios meses y murió en una clínica de Buenos Aires. Pasen su tumba. ¡Suscríbete al canal!